3, 2, 1... Muy bien. Un nuevo lugar, es una obra que hicimos en conjunto con los vecinos, con la participación de la empresa Cabelma. En este lugar se había producido un incendio muy importante y decidimos, charlando con los vecinos, charlando con la empresa, ponerlo en valor, con juegos, con parquización, con iluminación, para que sea una cuadra, bueno, para el disfrute de los vecinos de este barrio, tanto para las familias como para los chicos. Es un lugar pequeño, pero hecho con mucho cariño por parte de los empleados municipales. También contó con la participación de la empresa, contó con, digamos, la posibilidad de que podamos forestarlo. Este es un lugar agradable, era un lugar abandonado de aquí de Las Tunas y lo pusimos en valor. Y ahora lo que queremos es que nuestros vecinos lo puedan cuidar, puedan apropiarse de este lugar y pueda servir para ser una ciudad mejor, que es lo que queremos para todos los vecinos de TIR. En este caso estamos en Las Tunas, en donde se está inaugurando una senda aeróbica, poniendo en valor este corredor que no hace mucho tiempo era un lugar oscuro, abandonado y hoy vuelve, se renueva con luces, forestados, plantas, que tiene muchos mensajes, que están pintados con la bandera de la diversidad, de la inclusión, del tigre, un poquito de lo que queremos, un tigre para todos. También hay dos bancos simbólicos que son para mensajes para nuestras mujeres y para la comunidad. Esto lo hemos hecho en conjunto y hemos hecho un gran trabajo, tanto en el municipio, con todo el equipo de gente del municipio, el intendente y toda su gente, los vecinos y nosotros Cabelma, también todos hemos aportado. Y este es el fruto de todo eso, es importante y es una evidencia de que trabajando juntos se puede hacer. Esta parte estaba descuidada hace muchos años y realmente era un basural, así que ahora esta iniciativa que tomaron, muy, muy buena. Este espacio anteriormente era un basural prácticamente y ahora se ve todo ordenado, prolijo, con juegos para los chicos, una decisión apropiada. Se aprovechan estos espacios, esperemos que lo cuiden, que valoren el esfuerzo y bueno, que disfruten, que sepan valorar lo que el municipio les brinda.